Yo personalmente recomiendo estudiar Historia en la academia. Me ha gustado mucho la interdisciplina que nos demuestra. Por ejemplo, primero y segundo año no solo tenemos ramos específicos que son de Historia, sino que también tenemos ramos en los que incluso tenemos compañeros de Antropología, de Geografía, de Derecho, de Psicología, con la idea de formarnos no solo con una perspectiva o corriente. Hay ramos que nos hablan de identidad o incluso valorar lo que es la naturaleza y eso igual nos permite como tener perspectiva respecto a lo que es Chile hoy en día, tomado como de distintas fuentes, por decirlo así. Decidí estudiar en la academia porque cuando analicé como el catálogo de universidades y todas las cargas que impartían en torno a la licenciatura en Historia, el enfoque de análisis y de investigación que le da la academia a la historia en sí es de un proceso no solamente nacional, tampoco tan enfocado en lo internacional, sino que interpreta e interdisciplina todo lo que son las ramas de la historia desde lo nacional en repercusión internacional o viceversa. Yo creo que los egresados y titulados de la academia destacamos bastante en espacios de investigación, tanto en archivos, en centros de documentación histórica, de centros de conservación también de documentos, que son lugares donde actualmente están requiriendo bastante personal y es una carrera que yo creo que día a día se va necesitando que haya más interés con la conservación del patrimonio, de la conservación de la historia, entregarle también un nuevo análisis a lo que sea la historia social, la historia política, económica, ya lo que engloba la historia universal. Esta malla innovada no solo tiene un fuerte disciplinario en estudios historiográficos sobre Europa, América y Chile, sino que también incorpora nuevas necesidades en torno a los estudios culturales como patrimonio, archivo y gestión cultural. Por lo tanto, hay una renovación en torno a cómo se entiende el futuro licenciado o licenciada en historia, que tendrá herramientas para trabajar en otras instituciones, tanto privadas como estatales.